Mari Mari, compu Lan Bien, compu Buenuy, Cumbia Cuimún, Tufachi, Pichichau Meú. Bienvenidos a este encuentro. Primero, agradecerles muchísimo que estén acá. Plantear, venir a un museo a reflexionar, porque esto va a ser una charla mateada de reflexión. Acá no venimos a traer verdades categóricas, venimos a traer interrogantes, venimos a formular preguntas, venimos a reflexionar. Y en esas reflexiones que traemos, también traemos desafíos. Desafíos a abrirnos al entendimiento de otras cosmovisiones y de otras memorias. No somos antropocéntricas, creemos que hay como parte de los pueblos indígenas muchas dimensiones de existencia, por lo tanto muchas dimensiones de memoria. Y hoy traemos estas reflexiones hasta aquí. Y por eso también es importante todo aquello que llegue a su sentir y les habite en su conciencia para que lo digan. Porque acá las palabras de todos, de todas y de todes se entretejen en busca de esa verdad. Y esa verdad es la única posibilidad que tenemos para poder construir una justicia sanadora. Entonces si ustedes de repente sienten de decir algo, se dice. Y nos vamos a dar el tiempo para una conversa tranquila, pausada, de tratar de entendernos, de tratar de escucharnos. Así que les agradezco profundamente. Y estoy con mis hermanas también del movimiento. Y vamos a mostrarles un poquito quiénes somos nosotras, qué es el movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir. Y luego de esos dos videitos vamos a comenzar entonces esta charla. Comprometida con la existencia quiero manifestar los mensajes de los territorios para así sanar. Comprometida con la existencia quiero manifestar los mensajes de los territorios para así sanar. Con mis hermanas voy a cantar la tierra de testigo, donde otros ven progreso veo calor y abrigo. Los mensajes de los territorios no los pueden callar, porque en su grito vive y libera gran fuerza ancestral. Fuerza que nace desde adentro sintiente libertad, para seguir juntas resistiendo y nada nos va a caer. Con mis hermanas voy a cantar la tierra de testigo, donde otros quieren destruir veo saber y abrigo. Donde otros quieren destruir veo saber y abrigo. En las penas venemos depositando el dolor, la alegría. Las travestis somos hijas de nuestras madres, de nuestras abuelas y de nuestras aniquilarias de esta tierra. Mujeres indígenas, mujeres resistiendo, la lucha por la tierra ya está floreciendo. Mujeres indígenas, mujeres indígenas... Los videos eran un fragmento pequeñito de todo lo que hemos venido haciendo como movimiento a lo largo de estos últimos años. Bueno, primero, desde dónde partimos en esta conversa, ¿no? ¿Quiénes somos? Y somos naciones originarias o naciones indígenas, pueblos, naciones indígenas, preexistente a la conformación de este Estado-Nación. Y esto es muy importante porque la historia no comienza desde la invasión y de la creación de este Estado. La historia para nosotros tiene miles de años. En el caso del pueblo mapuche, 14.000 años de existencia en nuestra Hualmapu. El Tahuá en Tisuyo, miles de años de existencia. Cada pueblo o nación tiene su forma de denominar al territorio. Entonces, desde ese lugar nos vamos a parar a pensar la memoria. Vamos a estar acompañando con placas ahí, que luego creo que después se podrán compartir. ¿Qué es la memoria? Estuve conversando con Mislambien, preguntando cómo se construía la palabra memoria. A veces es bueno poder recuperar el sonido ancestral de nuestro idioma y desde ahí pensar estos conceptos, porque saben ustedes que estamos hablando con el lenguaje del invasor y que los idiomas crean mundos. Entonces, de pronto tenemos en nuestros idiomas conceptos muy profundos que son prácticamente imposibles de traducir en la concepción de la cultura dominante. Y la palabra en Mapungún, y seguramente cada pueblo, si hay otros pueblos originarios acá presentes y quieren decirnos cómo se dice memoria en otro idioma, les agradecería. Lonko gen. Lonko es cabeza, gen es esencia. Nosotros decimos el nien o el gen también, aparece el gen mapu que sería el cosmos. Entonces, la forma de entender la memoria es cómo esa esencia cósmica nos habita. La memoria, entonces, no es la memoria humana, efímera, de la acumulación de hechos y situaciones que hemos vivido, sino que estamos precedidos también por la memoria de nuestros cuifices de Cheyem, que también habitan. Cuando nosotros tenemos, cuando damos vida, esa vida que traemos al mundo, no solamente va a construir su propia información, su memoria, sino que esa vida ya trae la memoria de los antepasados, de las antepasadas. Pero además, traemos la memoria de los territorios. Y esto es muy interesante porque, para poder entender en esta interpelación que hoy vamos a caminar sobre el tema de los museos, ¿qué es esta memoria que hablamos que no nos pertenece, que no es antropocéntrica, sino que es una memoria integral? Hay algo que me parece importante también explicar, que es la concepción del espacio-tiempo, la temporalidad concebida y percibida desde los pueblos indígenas. Es diferente, no es lineal. Entonces, nosotros tenemos el pasado por delante. Ver el pasado, que lo tenemos siempre adelante nuestro, nos permite mirar el recorrido, nos permite situarnos. Y tenemos el futuro atrás, a diferencia de la cultura dominante. El futuro no lo vemos. Lo que estamos viendo es el pasado. Pero justamente porque vemos el pasado, nuestro caminar nos lleva de manera circular a ese futuro. Entonces, construimos ese futuro desde el pasado, siempre. Pensando en este, cómo explicar la visión de la memoria de los territorios que nos habitan, me acordé de una anécdota que guardo en mi corazón, porque siempre digo que a viejas, viejos y viejes llegamos todes, pero a ancianos con sabiduría muy pocos. Y no es un recorrido que se hace en una universidad o en un curso acelerado de ancianidad. Es un recorrido que iniciamos del momento en que empezamos a vivir. Y tengo la suerte de caminar los territorios y encontrarme con ese cofre de sabiduría que habita la memoria de muchos ancianos y ancianas que de manera generosa y amorosa me regalan sus historias. Y así me encontré en el Algarrobal con un ancianito huichi, que no hablaba castellano, y su hija, que es parte del movimiento, me iba traduciendo lo que iba diciendo este anciano. Porque cuando nos encontramos en los pueblos indígenas, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de fútbol? ¿Hablamos de economía? Generalmente hablamos de todo aquello que teje el mundo cosmogónico, filosófico y sobre todo espiritual. Entonces, en esa charla que teníamos con los ancianos, yo le preguntaba sobre el peuma. El peuma son los sueños que nosotros recibimos. No son el sueño común y corriente del que se habla, sino que son sueños donde nos trae sabiduría, donde nos hablan estas otras dimensiones de existencia. Y le preguntaba si ellos tenían peuma y cómo leían esos peumas. Justamente yo había tenido uno en el territorio y se lo había compartido. Y él me contaba, antes soñábamos, pero ahora tomamos agua en botella. Claro, tenían agua embotellada. Y ustedes dirán, ¿qué incoherencia? ¿Qué tiene que ver soñar con tomar agua en botella? ¿Y saben qué me responde el anciano? Los ríos, los arroyos, tienen recuerdos. Traen sus recuerdos. Entonces, cuando tomábamos nosotros agua de la vertiente, agua del arroyo, agua de los ríos, nos traían recuerdos y teníamos sueños. Ahora tomamos agua envasada y dejamos de soñar. ¿Cómo se entreteje el saber de los pueblos y su memoria con los territorios? Sin territorio no hay memoria. Entonces, cuando a veces se cree que en un espacio físico, sea una casa, sea un palacio, sea un castillo, se puede crear un refugio de la memoria, desde la perspectiva indígena, es completamente un error. La memoria no es solamente la vivencia humana, es el lenguaje de los recuerdos de la tierra, de los territorios. Y los territorios hablan, y hablan a través, por ejemplo, como decía este anciano, a través de los ríos. Cuando esos territorios son devastados, contaminados, desaparecidos, también se pierden fragmentos de la memoria de ese ecosistema espiritual que está y que habita dentro de los ecosistemas tangibles de la tierra. Entonces, para nosotros, sin territorio no hay memoria. Y pensé, ¿cómo ordenamos esta conversa entonces, desde esta como visión? ¿Cómo empiezo a contar este mundo que es tan vasto y tan diferente? Cuando hablamos entre los pueblos originarios, a mí me gusta llamar a los pueblos indígenas, nuestra conversa enseguida encuentra un elemento que nos unifica y fluye de manera rápida, armónica. No necesitamos mucha explicación para hablar de ciertos temas profundos que tienen que ver con nuestra cosmovisión. Nos entendemos enseguida. Pero traerlo a espacios donde no es común cuesta. Entonces, lo ordené así. No significa que esto sea que haya un esquema para pensar la memoria, que los pueblos indígenas tenemos establecidos. Esto es algo que empecé yo en el campo, en días de bastante nevada, allá pegadita a la cocina leña, a dibujar. Y es lo que les estoy trayendo como reflexión. Por eso lo podemos debatir, se puede interpelar, cuestionar. Pero a mí se me ocurre que más o menos así lo podríamos ordenar. Primero la memoria telúrica. ¿Escucharon hablar alguna vez de la memoria telúrica? Es esto que les estoy contando. Es la memoria de la tierra. Entonces tenemos ahí, ¿qué es la memoria? Para nosotros, ¿qué es la memoria telúrica? Que alguien la pueda leer en voz alta, por favor, para quienes no están... Dice, la tierra tiene memoria, los ríos vuelven a su cauce, los cerros sacuden la invasión del cemento. La tierra recuerda y vuelve a brotar el bosque. Los animales retornan de donde fueron expulsados por la civilización dominante. La tierra, en esta búsqueda de la armonía, de restablecer la armonía, porque eso es la justicia sanadora. Hoy estábamos hablando en una entrevista previa, que cuál es el sentido de la recuperación de la memoria, de la recuperación de la verdad, de la búsqueda de esa verdad. La palabra realidad es una palabra, es una mala palabra. Tenemos que hacer un diccionario, siempre digo, hay un montón de palabras que entrarían dentro del diccionario malas palabras. Realidad es una mala palabra. La realeza se atribuía el conocimiento y la sabiduría para dirimir que era verdad y que era mentira. Entonces venía el pueblo a pedirle al rey que dirimiera e impartiera justicia. Y el rey decidía que era verdad y que era mentira, que era lo justo y lo injusto. Y de ahí se crea la palabra realidad. Entonces ya está, tiene una connotación o está intrínsecamente vinculada a un poder verticalista. Alguien que tiene, construye desde su poder, la lectura de lo que es la verdad. Y que hoy conocemos como realidad. Pero la verdad para los pueblos indígenas se construye y se camina de otro modo. Entonces, ¿por qué es importante recuperar la memoria? Porque nos acerca a la verdad. ¿Y para qué nos queremos acercar a la verdad? Para restablecer la armonía. No vamos a disputarle poder al sistema. Porque el poder es un concepto del sistema. Así de claro. Decía Anita Pulev, hablando cuando le preguntaban sobre el feminismo, y ella decía que ella no se consideraba feminista, que era antipatriarcal, que luchaba contra esa opresión, pero que no era feminista, y le pregunté, ¿por qué usted no dice eso? ¿Por qué no quiere ser feminista? Y ella decía, el feminismo le pelea el poder al patriarcado winca. Pero nosotros no queremos el poder, queremos restablecer la armonía. Ese es el compromiso nuestro. Y por eso es importante, en esa búsqueda de restablecer la armonía, que debe ser el caminar, según entendemos, de esta nueva matriz civilizatoria que queremos crear, en esa búsqueda, la verdad es fundamental. La verdad es fundamental. Y todos los estados-nación se han constituido sobre la mentira. Y no se puede hablar de salud de los pueblos si se sigue sosteniendo la mentira como símbolos erigidos de un solo pensamiento y una sola historia que ha creado y construido el genocidio y los estados genocidas. Entonces, para poder entrar en este tema del entendimiento de la memoria telúrica y cómo la tierra vuelve a recordar, cómo los cerros, la montaña, el bosque, la selva, vuelve a recordar, cómo empuja en esa recuperación de la memoria de la tierra y va ordenándonos hacia el restablecimiento de la armonía. Me pareció interesante tomar hechos actuales que ustedes se puedan identificar. Y entonces ahí, yo le voy a pedir a Pía, habíamos arreglado así porque no veo nada. Entonces Pía va a estar leyendo, si le acercan el micrófono a Pía, va a estar leyendo un poco estos recortes de diario para ejemplificar qué es la memoria de la tierra. Marí, Marí, Jaya, 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 Jaya. Comodoro, zona de desastre, y el Cerro Chenque, otro desastre. Vamos a detenernos en ese título. Imagínense en esto de que, bueno, los mapuches somos terroristas, que los pueblos originarios, los pueblos indígenas representan el atraso, la barbarie, toda esa narrativa supremacista y racista que ha tenido el Estado, los medios de comunicación, ese periodismo que ha sido instrumentalizado para sostener esa narrativa, y que hoy yo le llamo también el periodismo mercenario, no solamente ve a los pueblos indígenas con todo esto, sino a la naturaleza. La naturaleza es nuestra enemiga, la naturaleza nos agrede. Pobres los humanos de la naturaleza. Entonces, ya el título es lo que es verdaderamente desastroso y no es lo que ha generado el Cerro Chenque, sino ese tipo de periodismo. Entonces, vamos al segmento, a la partecita que... Más allá de la histórica devastación de la que es objeto Comodoro, el objeto de análisis debe ser hoy lo que tendría que haberse previsto siempre, la inestabilidad de la montaña, el crecimiento, el corrimiento natural del lobo hacia el mar, la zona más baja, y el arrasamiento de todo lo que se interponga entre la montaña y el mar. En este caso se trata de la ciudad, los barrios que han proliferado en la falda del cerro, las calles que se transforman en verdaderos canales donde el barro viene virtualmente entumbando y con mayor fuerza y el agua bajo, potenciada por el desnivel y la falta de algunas barreras de contención natural o artificial. Bien. Como este no es un taller sobre prácticas periodísticas que ya hemos dado con el movimiento, nos destruiría ese artículo, pero hoy se trata de hablar desde otro lugar. Tendremos que volver a hacer un taller de buenas prácticas periodísticas y les vamos a invitar. Solo ese fragmento, ¿qué nos trae? A ver, saben que el Cerro Chenque era una zona, era un cerro de celebración espiritual del pueblo Aoniken, el pueblo llamado Tehuelche, el idioma de ellos Aonikash. De hecho, en mi cuerpo también hay sangre Tehuelche porque mi abuela era del pueblo Aoniken y siempre cuento que ella era, hablaba el Mapudungun y el Aonikash. Ese cerro es intocable para nosotros. En ese cerro no puede haber viviendas, no se puede invadir el espacio del cerro. Y cuando se piensa en un lugar sagrado, porque nosotros creemos que hay lugares que ordenan el ecosistema ecológico, ordenan el ecosistema espiritual. Entonces, esos lugares no se puede pensar dejamos el cerro liberado y todo alrededor lo llenamos de casa. Ese espacio, esa fuerza ocupada, no solamente lo que vemos, sino un radio enorme. Por eso es cuando dicen los Mapuches ¿para qué quieren tanta tierra? Porque hay lugares sagrados que no se pueden habitar, que no se pueden producir, que son sagrados porque ordenan el hábitat. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí hay imágenes del cerro. ¡Qué grande! Ahí tenemos al cerro. Chen, ¿cuántos de ustedes han visitado Comodoro Rivadavia? Digo que no es la ciudad más linda del mundo. Definitivamente. Y es una ciudad muy afectada por las petroleras, entonces ha crecido un montón y con la lógica de extractivismo con las que crecen fundamentalmente las ciudades que viven del extractivismo, es una lógica de menosprecio a la naturaleza y la naturaleza, como dicen ahí, interponiéndose entre el desarrollo que ellos pretenden y la naturaleza, por supuesto, tratando de reacomodar o rearmonizar las fuerzas que ahí viven. Entonces ahí yo al poquito tiempo que fue este alud que menciona el diario, estuve y me impactó porque barrió con todas las casas que iban como trepando el cerro. El cerro debe estar, todos los espíritus que viven en él deben estar así y diciendo, estos humanos son terribles, ¿cuándo van a parar? y cuando empezaron a trepar las casas el cerro se defendió. Entonces hay memoria territorial y no puede ser manipulada ni por la más avanzada de la tecnología porque van a volver, esas fuerzas van a volver a ocupar el espacio del que han formado durante millones de años parte. Esa memoria telúrica y quiero partir esta charla desde ese lugar porque la humanidad no va a poder, no solamente los pueblos indígenas en Argentina, la humanidad no va a poder ordenarse si no se ordena en función de esa memoria telúrica. Lo primero que tenemos que recuperar no es hacer proliferación de museos para ver cuánto ha hecho el humano en esta tierra, tenemos que recuperar la memoria telúrica. Entonces, cuando visitamos los territorios qué importante es preguntar si pasaba un río, si había una montaña, si había un bosque, cómo era el monte, cuando se quiere recuperar la devastación que ha hecho esta civilización en los territorios, siempre pregunto yo qué árboles había, qué plantas, con qué nos sanábamos, con qué nos alimentábamos y esa es la búsqueda fundamental para poder, por ejemplo, ir hacia lo que hoy le llaman soberanía alimentaria, yo le llamo autonomía alimentaria porque la naturaleza siempre nos ha suministrado de medicina, nos ha suministrado de alimento, entonces la memoria telúrica va a perpetuar la vida de la humanidad en la tierra. Entonces, es la memoria principal, todos nuestros recursos tendrían que estar y nuestros esfuerzos en recuperar la memoria telúrica y no poner dinero en la conformación de megas museos. tuve la oportunidad de visitar el Museo Británico hace algunos años atrás, fue muy gracioso porque yo estaba en una alojada en una casa Ocupa frente al Museo Británico, esas cosas que pasan por allá y entonces íbamos a la terraza de la Casa Ocupa y teníamos el Museo Británico así que sentí curiosidad y dije vamos al museo a ver qué hay ahí y claro cuando entro al Museo Británico quedé espantada porque es el el búnker de los piratas más saqueadores del planeta. O sea, ahí está todo lo que han robado al mundo y encima los caraduras tienen una vitrina de vidrio donde te piden donación. Pero los ingleses no tienen vergüenza, han saqueado todo y encima te piden dinero y pensaba porque realmente son es muy doloroso recorrer estos museos y ver cómo han descontextualizado todos los elementos de poder de los pueblos las funciones que cumplían esos elementos de sus territorios. Ahora vamos a ir hacia eso pero quería tenemos poco tiempo este es un tema larguísimo entonces voy a hacer así como un popurrí de cosas pero la memoria telúrica me parece que merece una larga charla y no solamente desde la perspectiva mapuche una charla donde todas las voces de las naciones originarias de las naciones indígenas puedan entramarse para poder entender cómo volvemos a recuperar esa sanación de los territorios a partir de la plurinacionalidad esa es una forma de recuperación de la memoria fundamental un gran desafío y lo dejo acá ahí a las compañeras del museo porque está capaz que sea la primera charla de muchas charlas que se den en ese tejido después después vamos al final creo que es momento de pregunta y le podemos volver a retomar esto para seguir profundizándolo me preocupa porque yo me voy y por ahí se va la hora también vamos con otro punto importante que dijimos entonces tenemos la memoria de los pueblos memoria de los pueblos memoria territorial lingüística espiritual gastronómica sonora en suma lo que llamamos memoria cultural entonces la memoria la memoria de los pueblos no es una memoria cosificable no lo es no podemos hablar de que en un museo etnográfico en un museo indígena en un museo mapuche está la memoria de un pueblo esos objetos descontextualizados esos objetos que generalmente tienen no solamente están fuera de contexto sino que hay en ellos una fuerte silencio porque los silencios en los museos también hablan hay un discurso en esos silencios se puede decir que en esos museos están la memoria de los pueblos definitivamente no la memoria de los pueblos están en los sabores y aromas milenarios de su gastronomía están en sus danzas están en su espiritualidad están en los sonidos porque a veces se cree sonido ah la música el instrumento hay millones de sonidos ¿saben que una vez iba con en esta gracias a la lucha y a las invitaciones que recibo para dar charlas y eso tener la oportunidad de viajar por 40 países y conocer un montón de pueblos y una vez iba con unos hermanos del pueblo Amazí que serían los pueblos que viven en las islas de Canarias que fueron invadidos por la corona también y ellos se comunican con silbidos y era es creer o reventar como dicen las frases estábamos en un lugar y íbamos caminando éramos cuatro personas tres eran de ese pueblo y yo sola del pueblo Mapuche de repente dos de ellos se retrasan y entonces digo ¿y qué pasó con estos hermanos? entonces el que iba conmigo silbó y dijo continuemos y los otros hermanos no, no se detuvieron porque pasó tal cosa y yo no sé si dieron tantos detalles pero después cuando llegaron les pregunté ¿qué había pasado? y había pasado lo que me había dicho esta persona y se comunicaron con puros silbidos había muchos mecanismos de comunicación la palabra la palabra no es solamente la única manera en que los pueblos nos comunicábamos y entonces ahí aparece también cómo tomábamos el lenguaje de la tierra el lenguaje de las aves el lenguaje del río todos los ríos hablan de manera diferente no todos los vientos hablan y suenan de la misma manera y pensar que el lenguaje es solo antropocéntrico es tener una mirada completamente sesgada de la profundidad y de la maravilla que es el cosmos donde todo tiene su forma de comunicación y establece lenguajes incluso con códices decíamos hace poco charlando con una persona estudiosa del tema y la ignorancia y la falta de esa visión cosmogónica hace que tal vez por vergüenza inferioricemos al resto de las fuerzas naturalizadas con las que cohabitamos y nos entronicemos a la cultura de los humanos y no querramos ver la profundidad del lenguaje cósmico de otras fuerzas entonces la memoria de los pueblos tiene una multiplicidad de expresiones hay ciertos aspectos que han sido más agredidos que otros pero todos se vinculan al territorio o sea los pueblos sin territorio no tienen memoria cuando nosotros vamos a los territorios y yo por ejemplo que vivo en el mapu hoy llamada Patagonia y pregunto cuántos platos mapuches han probado a los patagónicos ni siquiera a los turistas a la gente que ha nacido y ha crecido en la Patagonia la mayoría de las veces te ha dicho que ninguno a ver cuántos de ustedes han ido a restaurantes mapuches en Gulumapu no creo que acá Gulumapu es lo que le llaman chile bueno Gulumapu ha conservado más en Argentina no ¿por qué? porque Argentina ha arrasado ¿puedo decir una vista que también pasa que la gastronomía la han agarrado luego del lado de ese lado la gastronomía pasa por ser gastronomía chilota no guilliche pero cuando te vas con la comunidad en medio como también entre recuperar memoria y eso te das cuenta que todo viene ahí y hubieron mezclas y hubieron cosas que se compartieron y eso por la misma historia que pasó de ese lado pero todavía está esa forma de nomenclar también la forma en que el conquistador le pone carátulas rótulos porque no pueden sobrepasar toda esa cultura que tiene milenios entonces lo que hacen es bueno esto del sincretismo por ejemplo que la religión se entiende más lo mismo pasa con la cultura lo mismo hicieron quiero hablar de eso me voy un poco pero me interesa hablar del sincretismo no sé si me pasan como me pasan ah yo puedo ah no necesito micrófono que bueno que alivio el sincretismo es una mala palabra en realidad yo la pondría dentro del diccionario más palabras porque es una construcción absolutamente hipócrita y falsa para que haya sincretismo tiene que haber una síntesis de creencias y de culturas en igualdad de condiciones para intercambiar y eso no existe eso no es real no hay sincretismo la antropología habla del sincretismo como la fusión la síntesis de culturas por ejemplo cuando se habla de la religiosidad en el norte se dice no es que la iglesia católica con la espiritualidad de los pueblos indígenas hizo un sincretismo y en realidad no es verdad porque ahí hubo ejército hubo muerte hubo persecución y lo que hizo fue una apropiación de mucho de las formas de representación de la espiritualidad para justamente yo le llamo extractivismo espiritual porque lo que termina haciendo es arrasando con la verdadera espiritualidad entonces no hay sincretismo con el tema bueno la alimentación sería otra gran charla yo estoy escribiendo mi segunda novela no sé quiénes han leído mi primera novela poquito acá Irma después pueden hablar con Irma que les va a acercar el tren del olvido hablando de la memoria que justamente es una novela que habla de la memoria y ahora estoy escribiendo sobre lo que le llaman autonomía alimentaria soberanía alimentaria yo le llamo autonomía soberanía es otra palabra soberano implica también una referencia al poder y al verticalismo alguien paternando y decidiendo sobre nuestra vida entonces hablamos de autonomía alimentaria para la recuperación de la autonomía alimentaria se me ocurrió hablar en esta novela se llama Los caminos del cilantro y después vamos a hablar un poquito de la literatura y su complicidad en el negacionismo y voy a hablar un poco sobre esta novela y soy de buen comer y de buen cocinar también y en el territorio voy dicho he estado ahí en la isla de Chiloé y he comido pero tremendamente y noté algo que me pareció curioso y es que toda la gastronomía indígena en Indoamérica utiliza el cilantro pero y el llamado tercer mundo utiliza el cilantro pero Europa no lo usa la gastronomía europea es dosificadora la gastronomía europea cuantifica la gastronomía europea es sutil es como que sugiere pero no se compromete y es calculadora la gastronomía indígena o de los pueblos indoamericanos y el resto es pasional ustedes hablan con un chef y te dicen 200 gramos de esto tanto de aquello habla con una cocinera un cocinero alguien de los pueblos indígenas ¿cuánto le puso la ambiente decimos entre mapuches? lo que sienta te dicen y eso habla de lo que somos porque somos lo que comemos también pero eso sería otra charla claro que sí y me apasiona hablar de la comida me apasiona y por eso estoy escribiendo mi segunda novela que habla sobre este tema entonces la memoria de los pueblos se expresa también en esa cocina cuando me visita algún día ustedes me van a visitar yo vivo en una casa de barro y cocino con leña y para mí es muy importante eso y entonces cuando cocino soy muy quisquillosa imagínense lo que sé cuando seamos viejitas digo no para tal comida tal leño tal leña de ciprés tal leña de mire tal porque altera el sabor según la leña que come todo entonces no solamente se trata de los ingredientes que conforman esa gastronomía sino los modos en que hacemos la comida hoy por ejemplo usamos ollas de teflón y se sabe que el teflón fue desarrollado por los militares de la industria belicista norteamericana para sus tanques cuando fueron a pelear a Vietnam que impermeabilizaban y que ayudaban porque tuvieron muchos meses de lluvia durante esa guerra después se terminó la guerra y estaba ya creado eso y había que negociar y terminamos consumiendo ollas de teflón que contaminan que generan cáncer que los matan entonces de repente cocinamos orgánico todo pero en ollas de teflón miren la incoherencia entonces recuperar también las vasijas los modos en que cocinábamos en esa memoria también hay sanación esta memoria de los pueblos es una memoria vasta vastísima que no se puede reducir a la cosificación a la interpretación superficial de los objetos hay que entender las danzas entender los cantos entender la ceremonia entender los idiomas entender su gastronomía como decíamos los sonidos la vestimenta hoy estoy vestida de una manera hay memoria en esta vestimenta y no es una ornamentación decorativa hay filosofía hay voy a dar un ejemplo solamente de esto yo necesitaría que me ayuden con el tiempo porque hay tanto para contar que temo irme que se haga el momento esta pieza se llama trope la cucha es un pectoral es de protección y acá tenemos tres cadenas que representan la niñez la fertilidad cuando menstruamos y la maternidad yo ahora soy abuela y tengo que mandar a hacer otra pieza lo he hecho de fiaca y de recurso también porque la pieza que llevamos nosotras la que somos cuco que somos abuela o chuchu tiene otra cadena más que es cuando nuestra vida da vida entonces quien quien conoce la memoria de el retram de la platería me ve con una pieza y va a saber si soy madre si no lo soy si soy abuela si no lo soy que más dice esta pieza habla de la dualidad complementaria acá que más acá tenemos los salgüe los espíritus que que están en mi celular marca las 4 de la tarde no no sé o alguien está llamando creo y acá tenemos la mirada de nuestros ancestros esto de acá es la ruca el techo de la ruca de nuestras casas y acá los puñen la fuerza de la naturaleza dice que mi hogar está en armonía con la tierra miren todo lo que está diciendo una pieza no sé si yo no no sé yo alguien le está sonando el celular no es a mí bueno entonces este todo todo lo que constituye si ustedes ven esta pieza en un museo alguna vez vieron esta pieza en un museo si hubieran imaginado que todo esto hablaba cada pieza habla en Bogotá fue que vi piezas como similares y me pareció muy interesante que en la carrera de historia que no la hice acá la hice en el exterior cuando analizábamos esas cosas era como un ejercicio así como bueno interpretemos a ver qué puede ser a ver contemos los cositos divirtamos no ay mirá tiene dos cositos ahí que se están mirando como que el diálogo es como desde desde esa niñez occidental de infantilizar viste como mirá como yo no lo entiendo no significa tanto entonces a mí que linda la florecita ay tiene cinco pétalos bueno lo anotamos tiene cinco pétalos no sé no sé qué significa como de una aliviandad ahí como esa tendencia a inferiorizar sí como bueno como hasta con el tono de que se hablaban cuando hacíamos investigaciones y analizábamos objetos y pinturas o cosas era como la profe decía y bueno vos qué qué pensás qué puede porque como no sabemos era como bueno a ver no era no investiguen era como como no hay para investigar o no tenemos acceso vamos a freestyler vamos a pero pero eso fue muy interesante y en el y en el museo tenían tenían objetos que que bueno que esto que decís del lenguaje la naturaleza yo me encontraba y lo veía y era como estoy muda ante todo esto que me está hablando pero no tengo manera de decodificar qué me dice y en ese abismo de lo que yo no puedo decodificar se encuentra esa memoria que nadie en este lugar tiene y que quedó como naturaleza muerta y eso es parte del extractivismo y habitar esos espacios es duro porque también la gente va como ah así pero bueno eso me diste la introducción memoria de las cosas hermoso ¿lo querés leer Irma? le pasan a Irma desde acá no veo bien y si no lo vamos a María Pía memoria de las cosas los objetos contienen un profundo significado filosófico espiritual en síntesis cosmogónico y suele ser parte fundamentales de la estructura narrativa de nuestra memoria han sido reducidos a piezas arqueológicas decontextualizadas y vaciadas de sentido esto es de lo que estamos hablando entonces las cosas no solamente encierran simbología y le llamo las cosas porque no hay una no hay una palabra cosas la cosificación le pertenece a la cultura dominante cada elemento cada objeto tenía un nombre no solamente un nombre estaba cargado de sentido filosófico pero también energético hay energía miren que importante que es el conocimiento de esa energía en las cosas y lo vamos a poner entre comillas y subrayado que algunos objetos esos son objetos de poder muchísimas veces amautas machis o sea hermanas mujeres medicina hombres medicina cuando en los pueblos indígenas hay un enfermo y no puede trasladarse hasta donde se encuentra la hermana medicina el hombre medicina se manda una prenda una prenda de esa persona entonces decíamos esa prenda lleva la energía del enfermo o de la enferma los objetos también reciben nuestra energía entonces no es solamente pensar en el lenguaje cosmogónico filosófico de la razón o de donde hasta donde la ciencia antropocéntrica puede entender y decodificar esas razones que encierran el objeto sino también todo cuando hablamos cosmogónico hablamos de todos los códices energéticos espirituales que ni siquiera incluso los propios pueblos que la desarrollaron pueden explicarlo porque esos procesos fueron truncados por esta cultura dominante entonces son objetos a ver cuando se le habla de sagrado porque hasta tomamos este castellano para poder definir cosas que no sé si la palabra sería sagrado que difícil porque vamos a tener que crear neologismo para poder ir recuperando la verdad lo más transparentemente posible porque ¿qué es lo sagrado? que también es una palabra que viene de esta cultura dominante impuesta entonces hay objetos que no pueden estar en una vitrina hay objetos que tienen que estar en su lugar ¿por qué? porque desestabilizan armónicamente es decir que desarmonizan entrar a un museo vivir en un museo yo me he cansado de charlar con gente que ha estado y ahora digo esto y a la noche Joana y Laura no van a poder dormir pero cantidad de gente que me han contado cosas que pasan en los museos de hecho hay hasta películas sobre eso pero ¿cómo no van a pasar cosas? si estamos hablando de objetos que tienen mucha carga energética que esta cultura dominante no puede ni llegar a entenderlo entonces objetivizarlos cosificarlos quitarlos de contexto y no entender toda esa fuerza y esa energía depositada en ese objeto genera parte de ese extractivismo de la ciencia la ciencia ha sido muy perversa y ha tenido una intencionalidad porque ustedes creen que no estaban cuando llegaron la cultura dominante cuando invadió hay gente afuera que es de nuestros movimientos que me parece que no la están déjenla entrar era la cálida Claudia este entonces no si seguro yo estoy haciendo chiste porque me encanta andar peleando por la vida por eso se está hablando ahora de restituir los objetos a sus lugares de origen y está viendo en esa yo no sé si tiene maga a mano tenés maga a mano hay artículos de restitución y ejemplos si no mientras los buscas no eso entramos después en otra parte de la charla eso pero bueno se han restituido objetos también cuando yo fui al museo británico pero puedo hablar del museo también París el museo moderno hay un montón de museos ahí que son absolutamente cuestionables estuve en Berlín en otro museo que también un desastre prácticamente ahora hace poquito me pidió el museo de Berlín que escriba un artículo que mandé y no sé si van a querer volverme a pedir porque encima me pagaron para hacerlo y dije bueno si lo sumo dos veces no me contratan y listo bueno pero realmente fue interesante haber estado en esos lugares que son casas de ladrones y ver cómo la exhibición de esos objetos son hasta burdas son chavacanas son no solamente de mal gusto de mal gusto cómo van y ellos creen y para colmo hasta cobran buenos sueldos para poder pensar cómo poner el objeto y lo hacen mal y entrar al museo británico y ver los totem de los hermanos de los pueblos de los pueblos indígenas de Estados Unidos y en la sala el museo británico tiene una sala del pueblo mapuche no sé cuántos han tenido posibilidad de estar en el museo británico bueno has estado ahí bueno no se pierden de nada vos sí ustedes sí vieron la sala del pueblo mapuche ahí hasta un rewe hasta un rewe imagínense cómo puede haber un rewe o sea un rewe es un lugar re es pureza we lugar lugar de la pureza es un lugar es la representación del espacio ceremonial de nuestro pueblo entonces ver estos objetos que no son objetos que para nosotros son elementos de poder que se usan para la ceremonia que se utilizan para hablar con la tierra yo recuerdo una conversación que tuve con el pueblo irlandés cuando viajé a Irlanda que una de las maneras de que el catolicismo se pudo imponer y se impuso la corona británica y debilitó a su pueblo fue correrle los stone que son portales de piedra se los corrieron o sea yo no lo podía entender digo cómo cómo no entiendo y era tal cual o sea que estamos hablando de piedras enormes el invasor vino y corrió y esos lugares estaban señalados porque esas piedras eran señalización de lugares especiales energéticos y por qué lo hicieron porque eran ignorantes no se dan cuenta no porque tenían dimensión de cuánto estas portales fortalecían esos pueblos y había que debilitarlo espiritualmente y entonces los corrieron de su lugar de poder bueno acá este es el caso del final en un siglo en los llaves que como a mí se pierda las huancas a los más llamados menires las piedras largas y y las reúne bueno como un terricida sin registro de dónde estaban ni nada en un parque de la angostura se llama imagínate la carga energética de todas todas esas piedras amontonadas juntas y ahora existen en un parque museo al cielo abierto los menires se llama con un colectivo artístico en el que integro estamos justamente trabajando en la restitución virtual de esas piedras en conjunto con antropólogas y arqueólogas bueno para tratar de lo que estamos hablando ¿y cómo será la restitución virtual? hacemos escaneos 3D que no son para nada nocivos y las ubicamos en imágenes 360 entonces podés visitar para que algún día esas piedras vuelvan a su lugar en realidad es claro en realidad es como un paisaje 360 y vos podés ver dónde estaban originalmente originariamente mejor dicho ah bueno ahora entendí que se hacen en las reducciones específicas que son más específicos que no decía en San Ignacio Miní se hace una representación así de bueno la cotidianeidad de la reducción las piedras ya no se pueden trasladar más porque se van a romper y ahí hay toda una discusión entre la nación de Aguita y el Estado argentino y es una cuestión que estamos investigando a ver a quién le corresponde obviamente yo tengo mi postura y creo que les queda claro pero tampoco es una construcción de Aguita y una de nuestras hipótesis formulamos y de hecho Ricardo Rojas hace mención en Neurindia es que la nación de Aguita fueron los primeros custodios de esos hallazgos y no solo hicieron parte de su lo lo patrimonializaron sino que su diseño urbano se dio alrededor y en convivencia y en armonía con piedras que ellos no cuyos autoros no fueron ellos y se desconoce hasta el día de hoy a mí lo que me encanta cuando miro me río mucho cuando quiero reírme así que estoy un poco bajoneada miro National Geographic y me encanta me río que tienen la costumbre como no pueden explicar porque no pueden atribuirle a los pueblos indígenas ese saber ese conocimiento y esa capacidad para poder son aliens entonces me río porque digo claro como van a ser indígenas tienen que ser extraterrestres si no fueron ellos tienen que ser extraterrestres creo que que así estamos en el planeta porque todos estos lugares de poder han sido no solamente saqueados han sido debilitados ese extractivismo y el terricidio que plantea el movimiento se refiere a esto porque cuando hablamos de 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 la devastación de los sistemas de los ecosistemas pero que hay de esto que hay de estas grandes portales que nos comunicaban y que nos entrelazaban con las fuerzas que sostenían la vida del planeta que hay de eso no lo hablamos porque no lo hablamos porque las religiones han tenido tal poder político que han logrado instaurar una sola idea de lo que es la espiritualidad y en y no se cuestiona más entonces la palabra terricidio viene a interpelar eso y viene a decir no vamos a poder lograr la sanación de los ecosistemas la recuperación del medio ambiente que también lo cuestionamos esa palabra medio ambiente si no recuperamos primero los portales las fuentes de energía los en el mundo mapuche le llamamos puñen las fuerzas que reconstituyen la vida y y esas piedras no sé no sé qué buen debate trae acá el compañero porque por ejemplo yo como mapuche las prefiero desarmadas desintegradas a que estén allí alimentando y dando poder a la maldad entonces no sé pienso que si no están en su lugar mejor que no estén porque el que se las llevó sí sabe por qué se las llevó y las ubicó no en cualquier lugar y sabe por qué las ubicó y yo creo que hay gente que tiene conocimiento profundo de nuestros saberes y acumula poder para seguir dominando y seguir instaurando el terricide pero ahí ya no iríamos por otro tema que la espiritualidad miren cuántas charlas van surgiendo me tendría que quedar a vivir en Buenos Aires y les puedo asegurar que no es la ciudad que más me gusta bueno vamos a la entonces ¿se entendió en memoria de las cosas? quedó clarísimo ¿sí? ¿todos aprobados? había una noticia en memoria de las cosas pero no la hemos encontrado ¿no? no importa vamos al extractivismo museológico las cuatro dimensiones de la narrativa de la historia de los pueblos indígenas y le vamos a dar el micrófono a la juventud que sí sabe que puede leer invasión y despojo territorial la invasión de los estados a nuestros territorios no solo significó el despojo territorial sino también el despojo de los territorios espirituales en muchos casos sustituyeron en lugares energéticos nuestros memoriales ofrendatorios por iglesias fortines etcétera bueno perdón es lo que estábamos hablando entonces la invasión y el despojo territorial no se puede leer solo en perspectiva de desarrollo económico del estado también esa invasión y ese despojo significó la expulsión de nuestro pueblo de los espacios sagrados y esto es muy importante porque nos fortalecemos los pueblos indígenas nos fortalecemos a partir de nuestra espiritualidad entonces esos espacios no deberían estar en discusión esos espacios serían restituidos deben ser restituidos recuerdo una anécdota con el conflicto Benetton con Benetton imagínense un tipo una familia que tiene un millón de hectáreas un millón de hectáreas ¿saben lo que es? ¿cuántos de ustedes conocen las tierras de Benetton? que levante la mano pero son kilómetro y kilómetro y kilómetro y voy a decir y esto Benetton y esto Benetton y de repente te fuiste te pasaste de una provincia a otra y esto Benetton o sea un millón de hectáreas mucho y recuerdo con el conflicto Santa Rosa Leleque que fue la primera partecita que se le recupera a Benetton viaja mi hermano Mauro a Italia a Roma junto con Atilio Curiñanco y Rosa Ruana y el abogado Gustavo Macayo y me cuenta mi hermano que ahí estaba la familia Benetton el Luciano la esposa el hijo porque ellos se querían mostrar como que el conflicto no era de una corporación latifundista los mapuches y el Estado sino que eran dos familias disputándose un pedazo de tierra entonces era la familia mapuche y la familia Benetton en igualdad de condiciones para dialogar imagínense la hipocresía y entonces él dice bueno yo les voy a dar a cambio tantas hectáreas de tierra en tal lugar y le dicen no no queremos otra tierra queremos esa y entonces él se enoja y dice pero por qué por qué tanta obsesión con esa tierra por qué se encaprichan con esa tierra ese tipo Luciano Benetton diciéndole al pueblo mapuche que nos encaprichábamos con la tierra entonces mi hermano le contesta que no se trataba de un capricho que se trataba de conocimiento ancestral y de derecho ancestral ahí había un rewe había un lugar de ceremonia y eso no se puede sustituir no se puede cambiar como cualquier cosa bueno te doy esta otra no porque ahí está la energía la fuerza espiritual que nosotros vamos a resguardar y desde ahí nos vamos a reordenar no se puede no es no es un espacio en disputa categóricamente se debe restituir y punto se terminó entonces es muy difícil porque la lógica de la cultura dominante no lo comprende y el estado homogenizante el estado eurocéntrico y racista no va a salir a sostener ese derecho ese derecho no está dentro de la comprensión de la legalidad y el derecho del estado argentino no está no aparece porque estamos hablando de confrontación de cosmogonías estamos hablando de una cultura dominante antropocéntrica materialista racista machista las tiene todas y nosotros estamos trayendo otro mundo entonces ¿cómo vamos a poder entendernos? y esto entonces el despojo territorial cuando pensamos el despojo territorial que los museos no relatan el museo siempre los museos en general te hablan de la campaña al desierto de la llegada del estado con el progreso con la civilización civilización versus barbarie no va a describir lo que ha significado el despojo no solamente genocidio impacta sobre la vida de todos los pueblos no solamente los pueblos indígenas bueno la ciencia esclavista vida y muerte en los museos exhibición de sobrevivientes indígenas en los museos bueno en nombre de la ciencia se han cometido aberraciones y la justificaron siempre porque la ciencia es el sitial sagrado del saber que va a conducir a la humanidad hacia si digo buen vivir estoy pero hacia el progreso ¿cómo? la iglesia también combatieron claro la iglesia se supone que combatieron pero es parte también de ahí un intercambio hipócrita de ellos porque la iglesia hablaba en contra de la ciencia pero sin embargo la iglesia estudiaba esa ciencia e influenciaba también dogmáticamente incluso dentro entonces ahí es como ahí sí que hubo sincretismo ahí sí que hubo sincretismo muy bien ejemplo es más me lo llevo este entonces vamos a leer algo sobre eso ¿lo tenemos Maga? indígena que fue exhibida en museo argentino descansará en paz tras 130 años Buenos Aires 19 de noviembre la víctima del museo argentino donde se exhibieron los restos de la indígena Margarita Foyel Luce Vacía ahora casi 130 años después de morir prisionera de la ciencia Foyel regresa a la tierra para que sus huesitos descansen en paz bueno ustedes saben este caso ¿no? el museo de la plata tenía después de la conquista tuvo bueno fue esclavista llegó hermanos y hermanas nuestras sobrevivientes del genocidio para cumplir diferentes tareas trabajaban en la ampliación del edificio trabajaban en la cestería estaban obligados a trabajar en artesanías que se producían para la exhibición del museo estaban desnutridos estaban viviendo en condiciones inhumanas eran obligados a ser retratados hoy hablábamos sobre las fotografías que circulan de esa época yo quería explicar o quería entender las expresiones de esos rostros y contrapuse una foto de una persona que me es muy familiar en una situación personal de esta persona justamente muy íntima donde ella lucía un rostro de mucha amargura y siempre que veo ese rostro de esta persona que quiero mucho pienso que tristeza pero amargura que no es lo mismo que tristeza amargura y después un día se me dio por contraponer la foto de esta persona actual familiar mía que tenía una expresión de amargura en esa foto con la expresión de todos los cautivos y cautivas que se exhiben como retratos en los museos y es la misma expresión la expresión de amargura entonces me manda Joana una foto donde sale el dueño Ricardo Rojas con su esposa y hermanos Mapuche o Tehuelche Mapuche Tehuelche de la Patagonia y veía los rostros las expresiones las expresiones de nuestros hermanos y hermanas allí donde estaba depositada el desamparo y la amargura probablemente obligados a formarse así al lado de estas personas blancas que posaban con la exotización como la típica actitud de quien va a un lugar ve algo que quiere mostrar y se pone al lado bueno hoy se usa la selfie si hubiera existido la selfie seguramente lo hubieran hecho y la resignación de esos rostros de estar ahí obligados obligados a ser retratados ahí están las fotos fíjense que están en fila posando con militares y estos hermanos y hermanas terminaron sus días en el Museo de la Plata realmente en condiciones terribles nunca se habla de cómo estos museos reprodujeron la esclavitud cuando supuestamente la Argentina al declarar la independencia abolía la esclavitud y que se reinstaló para nosotros para los pueblos indígenas no solamente el pueblo mapuche estamos hablando de pueblo huichi pueblos de todos los pueblos porque la matanza del gran Chaco también trajo a sobrevivientes para ser exhibidos y también ha sucedido algo con los museos vivientes que se les llama europeos ustedes recuerdan como si hubiéramos vivido en esa época pero sabrán la gran feria internacional que se hizo en París para la que se creía justamente la Torre Eiffel y demás que se llevaron hermanos del pueblo Zenglan hermanos de diferentes pueblos para ser exhibidos como le llamaron zoológico humanos para mostrar cómo éramos y eso por ejemplo se hace en plena modernidad no estamos hablando de 1500 1600 estamos hablando en finales 1800 principio 1900 que estaban estos lugares de exhibición justamente hay un caso legal en la Argentina de la el Lof Lempichún no sé si han escuchado hablar en la provincia de Chubut que hace una demanda contra el Museo del Hombre en París para la restitución de los restos del gigante de la Patagonia que le llamaban gigante de la Patagonia encontraron los restos de un tehuelche que era enorme que hasta ahora es el más grande el más alto hallado en el mundo entonces se llevan viene un francés dice encontrarlo que seguramente no lo encontró él y se lo lleva como si nada y lo tiene exhibiendo allá en París y el Lof reclama la restitución el Lof Lempichún Shkamata Shkamata se escribe pero Shkamata piden la restitución entonces hay una demanda judicial contra ese museo para que restituya ¿se ha movido Cancillería? ¿cómo marcha eso? no sabemos ahora la comunidad sigue en pie de lucha reclamando la restitución justamente eso disparó uno de los personajes de mi novela El tren del olvido ahí aparece una gigante no voy a espoliarla así que hasta ahí cuento pero contando un poquito cómo era a partir de ese personaje pude describir un poco cómo era la lógica de los invasores que eran la oligarquía europea que coleccionaban personas para su exhibición como coleccionaban objetos también personas y tenemos descendientes de esos sujetos gobernando el mundo imagínense eso fue perpetrado por una expedición de National Geographic justamente financiada por National Geographic pero está en un museo no sé si es nacional pero un museo argentino digamos en el museo de arqueología de alta montaña también digamos que es algo sagrado y está en la demanda para que se restituyan me hizo acordar también como no solamente en extranjeros sino también acá mismo en un estado reciente sí reciente con una generalidad científica que son las momias de mejor estado de conservación que casi parecen vivas entonces cómo no podemos estar viendo eso cómo lo vamos a dejar enterrado bueno y sin pasar por encima pasando por encima me lo he dicho todo lo que contabas antes de lo que implica eso y eso hay una cuestión muy interesante porque un diario de acá página 12 publicó por yo diría horas un debate entre una antropóloga muy famosa que no voy a dar su nombre y yo sobre este tema y la antropóloga hizo levantar la noticia porque se disparó un oleaje de comentarios a partir de lo que ella aseguraba la antropóloga decía que había que ver porque de supuesto mi postura es hay que restituir y llevar al enterratorio donde estaban estas momias pero la argumentación de ella era que tenía sentido que las momias estén ahí porque el pueblo se la había apropiado y los pueblos le iban a pedir milagros y es porque creo que hay un día que no te cobran mirá que generoso el museo un día más gratis ¿cómo? la gente que hay alrededor de ese museo no, no dice ella que muchos hermanos y hermanas de pueblos indígenas el día que no cobran el museo van a pedirle milagros a las momias y que si no estarían en ese museo no sería accesible para los pueblos indígenas porque de otro modo no llegarían a ese punto de la montaña que sería muy difícil es una barbaridad lo que me está diciendo esta persona quería contar eso que también estuvo muchos años expuesto primero en el museo de la plata después fue a Alemania y se la restituyó es al pueblo a Shewayaki en Paraguay Damiana Kukwangi que bueno se enterró en su sitio sagrado en el sitio digamos que también hablando de las cacerías humanas y de las esclavizaciones en los 70 fue un fenómeno muy claro fue la demanda una de las demandas que se le hizo a la dictadura de Stroessner fue justamente el genocidio del pueblo a She y ese mismo genocidio estaba en concordancia con otro genocidio que era el genocidio de los ayoreos en el Chaco en el Chaco Boreal que ahora comparten tanto el estado boliviano como el estado paraguayo y decía todo lo que tiene que ver con la esclavización de esas poblaciones no es tan lejano no es solamente de principios o del siglo pasado sino que hasta recientemente hubo un fenómeno de criadasgo de entrega de indígenas que no estaban contactados por ejemplo y es lo que todavía está pendiente en tanto con una parte importante del pueblo ayoreo hay una película que se está pasando ahora en el Malva y en el Gomón que es Eami que juntamente cuenta la historia cosmogónica y la destrucción del hábitat del pueblo ayoreo bueno me invito a todo aquel que quiera yo quiero ir la película que es muy buena sí te va a encantar te lo aseguro gracias también recomendamos el documental justamente Damiana que cuenta toda la historia de la restitución y se llama el documental se llama Damiana Damiana y el nombre que no lo podemos anunciar ¿cómo es el nombre? me parece que el documental es Damiana Cris los halles tienen siempre un apellido que tiene que ver con el alimento con el que fue concebido entonces por ejemplo el alma tiene algo de pecarí tiene cada porque en el guaraní hay una dualidad del alma está el alma de origen divino la porción divina del alma y está el alma de origen telúrico el alma de origen telúrico en los halles está ligado al animal al primer animal que come el ser vivo cuando nada eso por eso Kriwangi es Margarita que es secretaria de cultura de Paraguay en este momento que bueno gracias por esa información después nos quedamos charlando porque viene bien para mi novela eso tenemos más informa tenemos la ¿qué dice ahí el largo regreso ese es otro? hay a ver si podés leerlo el largo regreso de tres indígenas guardados como trofeo en un museo argentino dos esqueletos y un cerebro de miembros de la etnia Wichi se suma al proceso de restitución a las comunidades emprendido por el museo de ciencias naturales de la plata en Buenos Aires entonces tenemos acá la identificación de la función que han cumplido los museos este extractivismo museológico que tenía varias dimensiones una la invasión y el despojo territorial del que veníamos hablando la ciencia esclavista vida y muerte en los museos con la exhibición incluso de sobrevivientes la profanación de enterratorios indígenas que estaban financiados por ejemplo en la campaña del desierto tras consumarse la campaña que hacen también fundan museos donde hubieron fortines para poder emplazar la narrativa esta de la hegemonía de la nacionalidad argentina y así que le ponen financiamiento también a esta a la profanación de los enterratorios para poder crear esta exhibición del triunfo de la civilización sobre la barbarie con restos humanos y el último saqueo extractivismo museológico cuatro dimensiones de la narrativa de la historia de los pueblos indígenas saqueo y trofeo del despojo objeto de poder espiritual en exhibición sustitución de la verdad por el mito justificación del genocidio instauración y supremacía blanca sobre la historia bien bueno esto es siempre como les venía comentando son reflexiones no es que acá traigo lo que sea consensuado de los pueblos indígenas pero es un recorrido de los territorios de la escucha y esto me parece que si esto fuera un encuentro plurinacional creo que no lo cuestionaríamos estaríamos de acuerdo que en verdad eso ha sucedido en nuestros territorios probablemente por ahí afecta la susceptibilidad del ser nacional porque el argentino no quiere imagínense hoy me toca dar esta charla después que ayer se dispara en las redes sociales y no sé si en la televisión o qué pasó no miro tele pero parece ser que un señor militar golpista fascista con una completamente ideología genocida sale porque estamos en un contexto de democracias odiantes en nombre de la democracia se permite la vociferación de la construcción del odio se vuelve a reforzar la otredad pero como es democracia no se le puede silenciar porque todos tenemos derecho a hablar pero siempre hablan los opresores eso es lo lo tremendo entonces esta democracia odiante envisten de impunidad a señores que deberían estar presos a sujetos que son completamente nocivos para las sociedades y este señor con total sinvergüenza impunidad sale a decir que los mapuche quemamos a dos turistas yo digo capaz que se confundieron a caja de chocolate turista hace mucho frío alguien ¿cómo vamos a quemar dos turistas? y ¿cómo la ignorancia de los sectores de los distintos sectores sociales salen a reproducir esa mentira y a creer? construyen la verdad o sea construyen realidad realidad porque no es la verdad pero construyen esa realidad pero digo ellos sí construyen realidades que son artificiales pero digo la gente de la calle no sé una persona me decía el mecánico escuchando eso y diciendo que barbaridad los mapuches y digo ¿cómo permitimos esto? ¿cómo cualquiera? y hablamos de la peligrosidad también de cómo hoy día no las redes sociales esta macro globalización de la comunicación en manos irresponsables genera esto que yo puedo decir cualquier mentira de cualquier persona claro sin consecuencia y lo voy instaurando como una verdad en una masa de millones de personas y igual esta reflexión está también en la academia y desde ahí las docentes podrían estar teniendo otra acción pero sin embargo lo que lo que nos pasan a los estudiantes es pero les devolvemos los restos o no o sea realmente es algo muy complejo ¿cómo desde ese lugar van a estar pensando que es algo complejo? o sea podríamos pensar cada uno de los que estamos sentados acá si se van a llevar a nuestro papá fallecido a nuestra abuela a un museo y si lo vamos a permitir ¿qué es lo complejo? es que me sumo al comentario soy museóloga de profesión conozco el código de ética de la museología y bajo ningún punto de vista está permitido la exhibición de restos humanos no hay una discusión ética lo que hay un corrimiento del problema para no sé encontrar una excusa no, nos es muy difícil encontrar a la familia nos es muy difícil encontrar la identidad de esos cuerpos que hace 100 años fueron catalogados con un número y no con un nombre ¿no? pero son dos problemas totalmente distintos yo creo que tiene razón ella no, hay una discusión ¿qué vamos a discutir? el bien y el mal de algo que está mal no, no, es absurdo pero además además hay una lectura completamente eurocéntrica es la lógica dominante es decir pertenecemos al territorio el territorio no constituye si los restos fueron sacados de tal punto geográfico ahí vuelven no le pertenece a la familia porque la propiedad y la familia son concepciones huinca entonces ¿qué vamos a discutir? que si está la descendiente ¿qué descendiente? ese hermano era de ese territorio le pertenece a la montaña le pertenece al río él es parte de ese ecosistema espiritual y telúrico ¿a qué familia? que se restituyan que se dejen de jorobar que dejen de poner excusas y yo creo que el problema está en que saben que cuando restituyan los restos de nuestros antepasados de nuestras antepasadas se va a empezar a rearmar justamente esa fuerza telúrica para los pueblos hay para nosotros mucho es muy fuerte que Calfucura nuestro gran toque que Calfucura vuelva al territorio es muy fuerte y no quieren despertar ese poder esa fuerza que habita en esa con esta revolución se estaría reconociendo la pertenencia del territorio a los pueblos por eso entre otras cosas eso también es un tema fundamental sí y me hace como traer un poco el tema de la muerte que es como la disociación más grande que existe en la estructura occidental que es como toda esa parte de la historia que no tenemos contada no sé si pasa algo o no pasa algo después de la muerte no importa pero como que se termina la vida es una línea se terminó y qué pasa si el proceso de la muerte es un proceso con la tierra ¿no? como qué pasaría si lo que se tiene que desintegrar lo que tiene que volver a la tierra tiene que hacerlo con esa tierra de ese territorio donde estuvo la vida donde pulsó la vida de ese ser de esa persona y que anda a que a que gente que está constantemente agarrando guita por miedo entienda también como que no sé si pero toca eso como donde muere lo que donde tiene que morir lo que donde tiene que descansar lo que murió ¿no? como no es un no es un no es un no es un objeto no es tan no sé y también abre abre esa discusión un poco más filosófica de decir bueno de que somos parte hay distintas culturas hay distintas visiones respecto de la cuestión de la muerte y la cuestión de la tierra por ejemplo para la cultura guaraní los huesos no tienen ninguna importancia pueden ser arrojados porque creemos en una cultura de la trascendencia creemos en el en la tierra sin mal entonces por ejemplo esos huesos que están enterrados en Yapepó en grandes urnes funerarias se conservan en los Hopud y después el Ñanderú cuando va a acceder a la tierra sin mal se las puede llevar para reintegrar a su familiar digamos en una nueva carnalidad etcétera etcétera entonces la cuestión por ejemplo para estas culturas es la palabra que es lo que restituye por ejemplo la soberanía que no es la soberanía la territorialidad el Ñandereco o sea el Teco nosotros decimos sin Tecoja sin comunidad no hay Teco no hay vida y entonces es la palabra y en el Delta de Tigre por ejemplo donde yo vivo hay una restitución del guaraní que se está llevando adelante casi de manera comunitaria con nueva gente que va restituyendo nombres y aparte también una gran migración paraguaya que viene y vuelve a fluir un montón el guaraní y eso se ve en un montón de nombres de arroyos de nuevas islas con nombres guaraníes y me parece que en eso está más presente lo que sería la tradición el Ñandereco o el Teco guaraní que en el hecho de que estén digamos ahí por eso decía cada cultura tiene una forma de habitar el espacio de marcar el espacio a partir de de lo que son sus tradiciones culturales lo que sí queda claro y esto creo que que habría consenso es que no podemos dejar o seguir permitiendo que haya un tutelaje por parte del Estado y de esta cultura invasora sobre nuestra territorialidad sobre lo que entendemos como memoria y que en este caminar no en este caminar hacia la verdad la recuperación de la verdad hacia el restablecimiento de la armonía no se va a dar con los Estados Nación que han surgido de ese genocidio se va a dar con los pueblos cuando en el Movimiento Mujeres Indígenas hablamos de la plurinacionalidad de los territorios y no un Estado plurinacional parece un juego de palabras pero encierran ideas completamente diferentes un Estado plurinacional es este mismo Estado el mismo que tenemos con un reconocimiento de que hay pueblos a los que van a seguir oponiéndole imponiéndole una hegemonía cultural en cambio la plurinacionalidad de los territorios implica reconocer que hay naciones pueblos preexistentes a ese Estado que tienen formas y modos de organizarse y de generar lo que nosotros podemos decir libre determinación pero si tenés libre determinación ya el Estado no puede estar participando siempre me acuerdo de algo de una conversa que tuve con hermanos en los Aliu en Bolivia habían hermanos Mapuche gracias habían hermanos Mapuche pidiendo refugio político entonces bueno hablábamos con autoridades espirituales del Aliu ya en un Estado plurinacional de Bolivia ya con Evo en pleno apogeo de Evo que pasó ellos decían si no tenemos problemas recibimos a nuestros hermanos Mapuche pero el Estado plurinacional no lo permitió y yo le decía pero como si es un Estado plurinacional esto significaría que los Aliu se autodeterminan y entonces me contesta la Secretaria del Canciller y no ellos tienen autonomía para hacer sus ceremonias para esto para aquello pero el Estado sigue siendo el Estado de Bolivia y hoy nuestra agenda es priorizar el diálogo con el Estado chileno para la salida al mar entonces no va a venir ningún Mapuche o sea ellos pueden venirte a decir las autoridades de los Aliu que sí pero nosotros seguimos siendo el Estado de Bolivia entonces ves la farsa de un Estado plurinacional porque la soberanía esa palabra plantea justamente el control la sujeción de los pueblos a este modelo de estratificación y de sostenimiento de una concepción del poder y de la organización a partir de ese poder entonces la plurinacionalidad de los territorios plantea una revolución porque implica a ver yo me voy a organizar yo Mapuche pueblo Mapuche nos organizamos entre nosotros vi algo que me interesó mucho y ya me estoy yendo de tema pero me pareció fascinante y después volvemos a los memoriales ya están durmiéndose ya 15 minutos uy se fue rápido no llegamos a la literatura bueno voy a esto conocí Cherán ¿cuántos de ustedes conocen Cherán o han escuchado hablar de Cherán? bueno Cherán es un pueblo es una ciudad de 40.000 habitantes conformada todo por el pueblo Purépecha en México en el estado de Michoacán yo había escuchado hablar de Cherán y dije primero fui a ver a los zapatistas en Chiapas y después dije me queda pendiente Cherán tengo que ir a conocer ese fenómeno ¿por qué me interesaba Cherán? porque hace 11 años atrás las mujeres de Cherán se levantaron contra lo que ellas llamaban Talamonte que eran las empresas forestales que estaban devastando el bosque pelearon contra esos Talamonte esos Talamonte no solamente bastaban en el bosque traían droga bueno todo lo que implica el extractivismo en los territorios entonces justo a partir de esa lucha ese levantamiento a los hombres no le queda otra que sumarse a la lucha a las mujeres y logran echar a la empresa forestal y dicen bueno pero esta empresa está acá porque hubieron gobiernos que lo permitieron echan al alcalde echan a todo el consejo echan a la policía echan al ejército y por último echan a todo el Estado de México del territorio de Cherán y se declaran en la nueva gran asamblea como autogobierno ¿sabían eso? que hay un pueblo que se autogobierna y bueno ahora tarea ahora lo saben y tarea para el hogar vuelven a sus casas y ven todos los documentales que de Cherán porque hay muchos documentales entonces muy interesante porque ellos empiezan a crear sus memoriales empiezan a crear memoria de esto que pasó y pensaba la diferencia que hay cuando los pueblos nos autoorganizamos y decidimos cómo construir y narrar la memoria y lo he visto en Cherán lo he visto también en Berlín con el tema del holocausto cómo hay las calles todo Berlín cuenta la historia lo he visto en Belfast en Derry en Irlanda cómo la gente irlandesa cuenta su historia lo he visto también en el pueblo kurdo cuando he ido a lugares como Batman Batman como Batman en Kurdistán he andado en diferentes partes del mundo viendo eso cómo los pueblos se organizan para contar su verdad y su memoria entonces cuál sería la propuesta por si no es que a todos le decimos no bueno no los museos cuál sería la propuesta construyamos memoriales vamos a empezar a plantear no solamente la restitución de todos nuestros objetos de poder de todo lo que tiene sentido en los territorios también la construcción de memoriales pero para todo ello necesitamos que el reconocimiento de la plurinacionalidad de los territorios que los territorios deben ser reconocidos en su origen para los pueblos originarios para los pueblos indígenas entonces hay un debate muy importante ahí porque no porque esa territorialidad y ya es tema para otra charla no se circunscribe solo a la superficie al espacio sino que hay muchas formas de territorialidad y entonces ahí tenemos también un debate pendiente Rubén Mañún muchas gracias agradecerles por estar acá quienes no conocían el museo y vamos a habilitar unas preguntas tenemos unos 10 minutitos para preguntas si quieren lo que sí les pido es que seamos ordenados con el tema del micrófono especialmente porque estamos grabando la charla entonces el audio que aparece por acá va grabado bien ahora sí bueno tenía que ver un poco con eso con relación a este año el encuentro que no es menor que por primera vez después de 38 años 36 o 35 35 años bueno está pasando esto y una pequeña reflexión en torno a eso y por qué es importante participar del encuentro contestó ahora no recuerdo en qué año se hizo en Rosario el encuentro nacional ¿cómo? en el 2016 llego a Rosario y previo a la realización del encuentro me reúno con compañeras que estaban en la comisión organizadora y les propuse que llevaran a Rosario la idea de hacer un encuentro plurinacional y no nacional porque las mujeres indígenas quedábamos omitidas y no solamente que quedábamos omitidas sino que estábamos reducidas a un taller y teníamos nosotras mucho para decir en todos los temas que nos atravesaban entonces lamentablemente no pudo ser en el 2016 cuando llega a Chubut nosotras las hermanas mapuches las pulanguen decidimos plantear esto desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir en ese momento era de mujeres indígenas hoy tenemos a las diversidades estamos muy felices con eso y por eso ha cambiado el nombre del movimiento entonces planteamos que se tenía que hacer toda una campaña para explicar por qué es importante que ese encuentro ese espacio que es único en el mundo que llega a reunir hasta 70.000 mujeres donde en ese espacio en ese encuentro que es transversal que es multisectorial que es plurinacional porque lo es más allá de que no se reconozcan ese encuentro tenía tiene la capacidad de emplazar agenda agenda que termina siempre en grandes no solamente movimientos sociales sino hasta veces en política pública entonces llevar a ese encuentro donde las mujeres y las disidencias y diversidades son nuestras aliadas y nuestros aliados para poder dar visibilidad a esta realidad que nos atraviesa que es el genocidio empezamos a luchar por ese encuentro plurinacional nos encontramos por supuesto con sectores fascistas con diferentes sectores que se oponían a que esto sucediera pero la fuerza y la amorosidad yo digo telúrica porque creo que las mujeres estamos despertando no porque somos súper inteligentes o porque la tierra nos está sacudiendo y la tierra también se quiere sacar de encima al patriarcado entonces nos despierta a nosotras ha logrado que el encuentro sea plurinacional y también todas las diversidades y disidencias estén contenidas y es todo un tema que ojalá María Pía pueda estar en algún momento acá como parte de nuestro movimiento también explicando la importancia del reconocimiento en ese proceso de descolonizarnos de las diversidades que han estado siempre milenariamente y que vinieron las culturas dominantes a quitarnos esa memoria también de nuestros cuerpos territorios y esas diversidades que nos habitan entonces que se esté haciendo este año se pueda concretar este encuentro para nosotros es el principio es la bisagra para cambiarlo todo yo recuerdo una anécdota en esas agresiones que sufrimos cuando planteamos que queríamos que sea el encuentro plurinacional salta una mujer del PRO concejal del PRO fascista pero de esas que quieren salir a tirotear mapuche de la Patagonia esposa de un terreteniente la tifundista de la sociedad rural miren la característica de porque el encuentro de mujeres reúne todo todo reúne que eso es lo que me gusta también toma el micrófono y dice en Lago Pueblo compañeras si nosotras dejamos que las mapuches traigan el teleencuentro conviertan el encuentro en plurinacional mañana que van a querer que el país sea plurinacional y yo dije la derecha siempre lo ve rápido y la izquierda tarda más enseguida se dio cuenta hacia donde íbamos la izquierda está todavía viendo dónde se posiciona no sabe entonces qué importante que acompañemos el encuentro en San Luis porque es el principio de caminar no solamente un nuevo país este momento que estamos viviendo el encuentro nacional es pasado todos esos nacionalismos patrioteros son pasados el presente está pujando en esta diversidad en este colorido telúrico que nos plantea y nos interpela la construcción de nuevas formas de construir sociedades tenemos que estar todas espero verlas a todas y todes en este encuentro plurinacional de San Luis gracias yo quería agradecer esta charla Moira hola cómo te va y bueno muy importante siento que es un momento donde como vos acabas de decir ahora al último las diversidades están floreciendo así que por eso agradecer mucho que el movimiento sea de mujeres y también de diversidades y sí ir al encuentro plurinacional y una pregunta también en ese sentido sobre el respeto a los animales cuando se hablaba de que y me enteré que además en tu lugar hubo encuentros donde la comida fue toda vegana que me pareció interesantísimo porque también hay resabios añejos de pensamiento que por ejemplo más para las cuestiones urbanas se cree que esa nueva forma de alimentación por ejemplo no sería propicia porque como si fuera que la cultura no lo permite a los recursos y eso es un prejuicio grande que por ejemplo tiene la izquierda vos que trajiste a la cuestión de la izquierda entonces todas estas cosas que tenemos que ir trascendiendo yo le quería preguntar a la museóloga si está por ahí vos compa cómo es en los museos con los animales porque está permitido huesos de animales eso que hablaste de un reglamento eso sí está permitido y hay debate al respecto perdón perdón ni seres inanimados ni sí sí tal cual corresponde claramente al orden clasificatorio que estuvimos discutiendo y criticando quiero decir algo sobre la comida de la alimentación para no para no decir que hay que está la línea mapuche vegana porque no es real el tema es el siguiente cuando planteamos la recuperación de nuestros saberes ancestrales el respeto la armonía los animales no están fuera de ese proceso el pueblo mapuche ve invadida su territorio y también la producción de la tierra que trae el huinca con la industria con el ganado que después se volvió también industria nos agredió físicamente un montón no es que el pueblo mapuche comía carne todo el tiempo nos salíamos a cazar un poco me identificaba lo que contaba del pueblo guaraní una vez le preguntamos a una machi que quiero mucho estaba visitando nuestra casa nuestra loft y le decíamos hablamos sobre la locura porque para el mundo mapuche no hay enfermedades mentales sino desordenes espirituales y entonces hablábamos de lo que pasaba con el tema de la conquista al desierto lo que había dejado en los pueblos que atraviesan genocidio tenemos niveles de desarmonía tremenda que hacíamos como se curaba el pánico existía el pánico existía el miedo entonces la machi dijo que cuando las barbaridades que hizo el estado porque podría contar y no realmente no hacemos tiempo los mecanismos de tortura que después fueron empleados claro en la dictadura última como no van a emplear si tenían práctica ya habían hecho laboratorio con nosotros para sanar esos miedos esos desequilibrios se mandaba a cazar el animal más valiente y decían ojalá fuera puma y se comía esa carne y entonces cuando se comía esa carne se habitaba de coraje hoy la industria cárnica prepara a los animales prepara somete con mecanismos de tortura aterrorizados animales resignados a la muerte y esa es la sociedad que somos ¿cómo vamos a tener coraje? si nos están ya preparando a través de la alimentación para la cobardía para la domesticación cuando se habla de la domesticación de la semilla se está hablando de la domesticación de nuestro espíritu entonces el loft donde yo vivo bueno nosotros no tenemos animales cuando se hace el campamento climático se decide políticamente y el movimiento lo hizo ahora en Salta hubo comida con carne porque tenemos todos los pueblos indígenas comemos carne pero también hubo comida vegana y es una decisión política el movimiento y vamos a empezar a interpelarnos como interpelamos que desde las comunidades echan a las diversidades que porque no es porque el mundo indígena es el mundo bonito y somos todos buenos estamos tan atravesados de la colonización también le estamos haciendo mucho mal a la tierra cada uno de nosotros lo está sufriendo entonces tenemos que también nosotros interpelarnos en esa alimentación acá está el compañero levantando la mano quería agradecerte Moira profundamente por la charla quiero traer de nuevo lo que habías contado del Chaco de la historia del río y de eso y quería compartirte porque el otro día estábamos en una acción en un lugar bastante del mal la sociedad rural con las compas y para sacarme el miedo estaba leyendo un poema y te quiero compartir muy poquito porque me hiciste acordar muchísimo a eso y también reflexionar por qué sé esto de Mary Oliver de Estados Unidos y no de la comunidad wiki porque habla lo mismo y dice yo había soñado con un lugar así pero esta era mi primera visita a los parques frondosos a ese estado de la mente que llaman Florida los arroyos corrían por todas partes entre densos manglares me detuve en uno a beber y adentro mío el agua susurró ahora tenés como nosotros un millón de años pero al mismo tiempo las enormes flores enceradas de los arbustos a mi alrededor cuyos nombres yo ignoraba asentían en el viento y suspiraban nacé nacé y supe que fuera cual fuese mi lugar en este jardín no era el que yo siempre había sido la jardinera por todas partes los reptiles se revolcaban mientras los pájaros estallaban en himnos celestiales de canto tempestuoso y los buitres flotaban como ángeles negros y claramente nada necesitaba ser salvado esto leí porque me daba mucho miedo en ese momento para tener energía porque pensamos que tenemos que salvar el planeta al menos donde estamos activando y también muchas veces se da vuelta y hay que pensar que no somos quienes lo van a salvar sino que somos con el territorio y nada hablamos mucho del colapso y desapareciendo el humano quizás florezcan mil cosas nuevas así que te agradezco mucho bueno gracias me quedo pendiente y era un tema que me había pedido yo Ana Laura y cuando estuve acá era hablar sobre el lugar nuestro como pueblos indígenas en la literatura así que será capaz que en otro momento pero como él mencionó la sociedad rural les dijo también una tarea para el hogar la feria del libro no puede estar más en la sociedad rural yo le he dicho a mi editor que quería que presentara mi segunda novela en la sociedad rural que me sentiría deshonrada de entrar ahí a presentar mi novela entonces hasta que la feria del libro no se se deje de hacer en la sociedad rural no voy a asistir a la feria del libro en Argentina voy a asistir a toda la feria del libro en cualquier parte del mundo y de hecho lo estoy haciendo pero en Argentina me niego a entrar a la sociedad rural yo mujer mapuche que soy sobreviviente un pueblo que ha sido víctima de un genocidio donde la sociedad rural ha financiado y ha sido beneficiaria entrar a presentar una novela no lo voy a hacer así que ojalá entre todos y todas así como conseguimos la prurinacionalidad del encuentro consigamos que no se le dé un centavo más a los señores de la sociedad rural para presentar nuestros libros gracias aplausos